voy al centro, o sea, de ahora en más esta reunión la hacemos con Zoom es súper eficiente, minimiza las distancias, optimiza el tiempo y bueno, esto vino para quedarse entonces, pero vos hablabas pero en eso, en eso una cosita que te interrumpo pero no voy a interrumpir el contacto entre nosotros porque creo que ustedes en eso, los inmobiliarios siguen siendo fundamentales a la hora a la hora de poder invertir y de comprar nada menos que tu casa exacto, mirá, y eso decía dentro de los conceptos me preguntabas que trasladé hoy de la representación y todo eso que estoy empezando a hablar ahora, digo la tecnología es un aliado estratégico y digo que es una de las cosas que tenemos que sumar, es un vehículo, no es un sustituto, nuestras empresas son empresas de cada vez más de contactos, eso también lo hablaban en la reunión de hoy, y tecnológicas pero el fin es el contacto físico, eso no se va a reemplazar, el laburo físico la cosa que necesita es el contacto de confianza y la confianza, una de las cosas que necesita eso no se va a perder eso no se va a perder, pero pero, en todo el proceso comercial en las tres etapas que yo identifico que es la generación de leads de contactos lo que es el proceso comercial propiamente dicho y lo que es el mantenimiento de las relaciones, que son las tres etapas donde yo estoy trabajando la tecnología pasa a tener un rol fundamental y nos tenemos que especializar que es otra de las cosas que decía o sea, la gente quiere cada vez más con más acceso a la tecnología y ahora más que nunca tiene cada vez más información más datos más comparables nos tenemos que especializar para dar un buen servicio ¿sí? y además sin duda otra cosa que va a pasar a la salida del túnel es la gente hoy va a preseleccionar con herramientas digitales o sea, hoy olvidate de esas fotos terriblemente malas que usábamos en los portales o esa información terriblemente estrecha y pequeña que usábamos en los portales vamos a empezar a publicar buenas imágenes recorridos virtuales para que la gente haga la preselección y como dice Mirta Legrán si te ven bien te contratan si te ven mal te maltratan entonces vamos a que nos contraten la preselección con herramientas como el Matterport o los recorridos virtuales o todas esas cosas que ya estamos usando y que parecían ciencia ficción hoy van a ser los drivers para la selección de la gente totalmente Gustavo también yo venía pensando en un montón de cosas que seguramente deban cambiar y hablábamos esto de la tecnología ¿cuántas operaciones se hubiesen concretado en estos meses si existiera la firma digital si estuviéramos con otros sistemas dentro del mercado inmobiliario que seguramente van a ser cuesta arriba el día después sí, totalmente bueno, eso hace rato venimos empujándolo y no hemos tenido suerte fíjate que hoy se vuelve al papel tremendo bueno, olvidaste o sea eso es parte de lo que hay que incorporar mismo te digo en este momento podríamos haber hecho alguna operación si existieran esas herramientas en esta cuarentena pero volviendo pero volviendo a lo que me decías de las cosas que charlábamos hoy en esto de la representación inmobiliaria cada vez más el rol del inmobiliario y ahí voy siempre reivindicando a los modernos los modernos son esos inmobiliarios que como decían en esa nota que saqué en La Nación aquella vez que generó bastante revuelo el inmovicidio los modernos son los que tasan a precio de mercado los que trabajan en equipo comparten honorarios hacen venta colaborativa capacitan a su gente se enfocan en el tema de los datos la base de las relaciones usan toda la tecnología con el potencial que tienen publican bien no mienten no le mienten a la gente el problema que tiene nuestra industria Juan es que la imagen colectiva que tiene nuestra especialización el rol del inmobiliario fue forjada por los antiguos los antiguos no es un tema de edades quiero ser muy claro que no entiende nada dice los antiguos los antiguos son los que representan un tipo de prácticas que son los que han forjado una imagen muy floja de nuestra industria y que nosotros con nuevas prácticas y profesionalizándonos tenemos que dar vuelta los antiguos tasan a precios exorbitantes para tomar productos y después no venderlos los antiguos condonan honorarios porque no trabajan los antiguos engañan a la gente y eso ha hecho que nos forjemos una imagen de desprestigio pero hay tanta gente que hoy se está capacitando cada charla esta que hacemos hay una avidez de la gente por entrenarse por mejorar pero no hablo de los jóvenes solamente que por supuesto están en esta dirección de todos de todos y eso es lo que más reivindico la charla de hoy al mediodía fue la verdad a mí me dejó hiper contento cuatro locos sí además participó mucha gente de todos lados había gente de misiones bueno incluso creo que de Brasil había visto allí tremendo Gustavo sí te quería preguntar siempre te decía siempre me conocés hace muchísimos años sabes que siempre rompí con el tema del interior de Argentina por suerte tuve un posicionamiento no solamente en Buenos Aires y eso ha funcionado muy bien sí decime Juan que interrumpa sin duda no algo que van a tener que trabajar mucho y acá capaz que los psicólogos van a tener que actuar con los inmobiliarios es el día después para hacer una operación me parece que hay que desarrollar mucho la empatía con el otro es fundamental hablale ahora al tipo que se quería mudar que ya tenía la decisión tomada y le llegó el coronavirus a ver una de las cosas que vamos a hacer es aliarnos cada vez más con el dueño para que el dueño nos ayude a presentar lo que él quiere vender estoy adelantando mi nueva creación que la voy a sacar si Dios quiere la semana que viene es un trabajo que estoy haciendo está revelando la estrategia sí sí la verdad que sí y bueno llegó el coronavirus va a ser difícil generar la visita entonces tenemos que ser muy eficientes en la previsita en todo lo que hagamos antes y en el antes vamos a tener que mostrar nosotros y nos va a tener que ayudar también el propietario que es el que más conoce lo que quiere vender yo siempre digo la casa que vos vas a vender cuando hago una tasación la casa que vos vas a vender ya no es más tu casa o sea la tenés que presentar como algo objetivo tratar de dejarla ordenadita sacar los rastros de las reuniones que tuviste los días anteriores sacar el cuadro de boca la cruz no sé lo que sea o sea hay que despersonalizarla porque va a venir la va a ver con otra cabeza pero lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con los propietarios para que nos dé una mano en presentar eso y optimizar la visita la visita va a tener que ser un 10 cuando llevemos a alguien es es el 7 ¿sí? entonces me imagino eso el coronavirus va a marcar ese ese camino en general mi gente mi equipo todos mis equipos de ventas están orientados en las relaciones personales entonces trabajamos mucho con la confianza entonces lo que tratamos de generar es la representación de la compra y la representación de la venta en la representación de la compra vos tenés que entender perfecto lo que está buscando el cliente y salir a buscar por él entonces eso también va a ser un driver fundamental cuando nos volvamos a encontrar Gustavo ahí la gente se va sumando y preguntan tema precios dice ¿qué va a pasar el día después con los valores? venían bajando y me vas a corregir vos un 25 un 30% yo vengo hablando con mucha gente del sector que seguramente hoy un departamento de 150 lucas y seguramente está en 100 ¿no? no sé digo te pregunto ¿van a bajar más? sí mirá vamos a estar en un escenario post guerra nacional post guerra cambian las variables todo puede pasar pero hay un dato que es yo soy desarrollador sabés que me especializo en los dos extremos de la cadena conceptualizo desarrollo y después vendo ¿no? hay un dato y hay muchos inversores que me han acompañado donde es difícil explicarles que cuando desarrollamos a precios y a costos de las tres devaluaciones que ya pasaron anteriores es difícil justificar esos valores al día de hoy claramente producir un metro cuadrado hoy sale bastante menos que hace 24 meses quiero ser preciso está casi en el orden del 40% menos de hace 24 meses si producir sale más barato y vos haces un buen abordaje a la tierra que en especialidad sea conseguir no lugares y transformarlos en lugares claramente van a aparecer las oportunidades como yo digo la era del milky y en vez de los 2.000 para arriba dólares por metro y vamos a estar en algo más parecido producir y vender a 1.500 dólares el metro cuadrado yo creo que va a haber y vender y vender a 1.500 no digo digo sí 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 digo por otro lado van a aparecer las oportunidades y en escenario posguerra que aparece viste como es esto por un ratito pero bueno hay que empezar a vender lo que nos estaba pasando antes del coronavirus en esta regresión que te decía y en estos datos de actividad mínimos que se registraban en febrero y en marzo por lo menos en Ciudad de Buenos Aires nos pasaba que era muy difícil convencer a los propietarios de que era otro país otra realidad bueno creo que ahora el mundo se dio cuenta que el mundo vale menos que todos los activos que están adentro del planeta valen menos y esa es una realidad insonayable hoy estamos en esa realidad entonces bueno si sumamos eso a la regresión que veníamos bueno creo que va a ser un poquito más fácil convencer a nuestros clientes de que es otro escenario que no